Mi Pura Fuerza Régida Mi Pura Fuerza Régida Pero chaparrita yo te de seguir amando mi gusto es Pero chiquitita yo te de seguir los besos a donde estés Y aunque me den de balazo Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Mi Pura Fuerza Régida Otro Pásame la botella viejo, pásame la botella Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita mi gusto es El amarte chaparrita Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Pero chaparrita yo te de seguir amando a donde estés Pero chiquitita yo te de seguir los besos a donde estés Y aunque me den de balazo Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es